¿Qué pasa si al momento de mi cirugía me encuentran una vesícula gangrenosa? ¿Es peligroso esto? Una gangrena vesicular o vesícula gangrenosa es una complicación severa de la colesistitis. Es una complicación severa de las piedras en la vesícula. Cuando nos encontramos esto, nos habla de una patología, una enfermedad, que no se le dio el tratamiento a tiempo, antes de que sucedan complicaciones. ¿Qué quiere decir que está gangrenosa? Que ya hay partes de la vesícula que están infartadas y con tejido muerto, con tejido desvitalizado. Entonces, pues ya nos está hablando de que esa vesícula estuvo sufriendo por mucho tiempo. La inflamación severa que se genera por esto, junto con a lo mejor perforación vesicular que sucede muchas veces, nos hace el campo quirúrgico o la cirugía más compleja y por lo tanto sí es un procedimiento con más riesgos. Porque no es lo mismo operar una vesícula programada, sencilla, que no esté inflamada, a operar una vesícula mucho más complicada y con inflamación. Se pierde la anatomía, sangra con mayor facilidad. Es una cirugía más compleja y por lo tanto aumentan los riesgos. Un cirujano experto debe ser capaz de resolver este problema si se topa con esto en una cirugía. En ocasiones se opta por hacer variaciones de la técnica en donde no se quita la vesícula por completo, solamente la mayor parte de la vesícula. Esto con la finalidad de no lastimar algo que no debe ser lastimado. Y podría requerir una mayor estancia dentro del hospital o un mayor uso de antibióticos. Y también el riesgo de una complicación posquirúrgica como una infección de sitio quirúrgico o un absceso o algo, pues aumenta por el antecedente de esta vesícula gangrenosa. De ahí la importancia de atenderse a tiempo. Desde el primer cuadro de dolor, acudir a una consulta con el cirujano y programar una cirugía para evitar llegar a este nivel de complicaciones.